Hola, hoy te voy a hablar de todas las fundas o cobrecillas navideñas que puedes encontrar en el mercado o bien las puedes tú mandar a coser o simplemente si tienes la habilidad también tú las puedes hacer y la verdad es que van a lucir muy originales y muy bonitas en tu Navidad. Aquí otra idea, miren qué encantadora, si ya se ve lindísima con todo el poño, el listón, la noche buena entonces esta lo puedes aplicar a tus sillas y ya dependiendo del color que vayas a decorar tu árbol de Navidad pero está lindísima así que también esta me gusta mucho. Bien, esta idea se me hace muy práctica porque nada más haces tus moñitos y le pones el follaje, le puedes poner esferitas, adornitos y la verdad te puede quedar muy bien. Saca ideas y por favor en esta Navidad que todas las sillas de tu comedor luzcan increíbles. ¡Wow! Esta me puede encantar, esta decoración está muy bonita, vean, en blanco con el rojo y bueno, todos los detalles están de encanto aquí así que ya sabes, empieza a sacar ideas, piensa qué es lo que vas a hacer y lo ponemos a la práctica. Aquí esta decoración está de encanto, miren, pueden ver tantos sillas, los floreros, los colgantes, todo balanceado, y se ve muy bonito. ¿Qué te parece este moño? Está muy original, ¿verdad? De Santa Claus, con sus zapatitos, lindo. Esto lo puedes poner también en tus sillas o en algún otro adornito que quieras colocárselo y se va a ver lindo pero de esas cosas que van a resaltar y van a llamar mucho la atención y te van a preguntar dónde lo compraste o si no mandaste hacer. Acuérdate de mí. Aquí otro detallito es este arreglo que se hizo para que cuelgue con el moñito y con algo de tonalidades verdes y lo colgaron ahora sí que en la silla y se ve muy bonito. Si te están gustando todas estas ideas, por favor, comparte el video y haz que llegue a más gente para que puedan tener una Navidad muy bonita y muy elegante y que se pongan a trabajar la gente o, por qué no, puedes hacer un negocio. Cuando te comento que puedes hacer un negocio, claro que sí, saca los moldes, vete a comprar el material. Si tienes creatividad, talento, desarrollalo y haz un negocio y empieza a vender. Y, por supuesto, para que puedas disfrutar de una Navidad en compañía de la gente que más amas. Te deseo que tengas una Navidad llena de amor, de prosperidad y de abundancia con tu familia y con la gente que amas. Hasta luego.